Como Cristian Camilo Delgado García fue identificada la víctima del delito de homicidio registrado en el barrio La Independencia, tercera etapa, en la madrugada de hoy, lunes 8 de agosto. Hasta el momento, la versión que se maneja del hecho es que el joven fue abordado por sujetos desconocidos que buscaban despojarlo de sus pertenencias. La víctima, al resistirse al robo, recibió varios impactos de bala en su cabeza. En el lugar se encontraba personal de la policía, los cuales pudieron dar captura a uno de los homicidas.